Vamos a hablar ahora de los materiales que necesitamos para hacer un retrato nocturno. Lo principal es la cámara. Nuestra cámara tiene que permitirnos hacer exposiciones de larga duración. Otro de los elementos fundamentales para nuestra fotografía nocturna es el trípode. Los principales errores en fotografía nocturna se dan porque tenemos un trípode que no es lo suficientemente resistente o porque no hemos ajustado bien las perillas del trípode. Otro de los elementos fundamentales para nuestra fotografía nocturna son las fuentes de luz que vamos a utilizar, linternas o flashes. Vamos a bajar un poco la luz del estudio para ver las diferencias entre cada una. Esta es una de las linternas que más utilizo, el modelo SPD32. Es una linterna de 900 lumens y 5 puntos de intensidad. Esta es otra de las linternas con las cuales trabajo. También es marca Fenix, modelo LD75C. Esta linterna, como verán, es mucho más grande, mucho más pesada, no entra en un bolsillo, pero tiene mucha más potencia, tiene 4200 lumens. Otra de las cualidades que tiene esta linterna es que tiene color. Tiene color azul, verde y rojo. Y es bastante útil para colorear partes de la imagen. Esta linterna es fundamental. Es una linterna de cabeza que lo que nos va a permitir es poder tener las manos libres cuando estamos preparando nuestro equipo. Esta linterna marca Fenix TK51. Es una linterna de 1800 lumens que tiene la posibilidad de generar un haz de luz concentrado y también un haz de luz tipo gran angular. Este es el modo Wide Angle y ahora voy a encender la luz concentrada. Permite iluminar un objeto a la distancia con la luz concentrada o una gran superficie gracias al gran angular que tiene. Esta linterna marca Pelican es una linterna de tungsteno. Pueden ver la diferencia de color. Esto es bastante útil para poder hacer separación de color entre fondo y figura. Esta es una pequeña linterna de emergencia. Son linternas que se suelen utilizar en las guanteras de los autos. Tiene una pequeña lucecita de LED, pero además se ilumina todo en rojo. Estas linternas son bastante útiles para generar efecto. También pueden utilizar linternas, las que se consiguen en cotillón o las linternas que nos regalan en fiestas. Cualquier luz es válida para iluminar. Por último, quiero mostrarles esta linterna de Fenix también. Es más grande que las otras. Esta linterna tiene la cualidad de tener un haz de luz muy puntual. Permite iluminar objetos que están a más de 100 metros a distancia. Pueden ver como el haz de luz es muy concentrado. Otra de las fuentes de luz importantes para trabajar son los flashes. Yo trabajo con este flash, que es un flash marca Canon, que ya tiene varios años, que lo que permite es utilizarlo en modo manual. De esta manera podemos controlar la potencia que emite y también el ángulo con el cual emite la luz. Y por último, una fuente de luz que siempre tenemos en el bolsillo. Nuestro teléfono celular. La linterna del teléfono celular la tenemos siempre con nosotros y es muy útil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!